Muy emocionado, o sea, es muy de esa familia que es así hecha pa'lante de perrenque y que usted puede, que usted tiene huevos y hágale, ¿sí? Yo no necesitaba eso en ese momento. Sí, 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 sí. Yo no necesitaba eso. No quería escuchar esas palabras tan agobiantes de que yo tengo que tener fuerza para pasar esto. No, no quería eso. Yo quería algo más suave y que me ayudaran a levantarme de a poquito. No es lo mismo cuando usted te caes de chiquito y dices, ay, levántese que eso no fue nada, ¿sí? Y uno con la pierna toda abierta, con esa raspada así toda salva y uno, no, no fue nada. Y bueno, listo, le queda ahí, se va sanando y a uno le duele y dice, no, pero es que no es nada, entonces no debe doler. Y resulta que más adelante tenías una, no sé, voy a hablar caca, una fisura en la rótula. Entonces eso no era algo que no era nada, en realidad fue algo más complicado y ahora necesitas una intervención aún mayor. Sí. Sí, entonces siento que ese proceso de duelo es más, yo necesitaba algo más calmadito. Yo le dije a mi familia, no, muchas gracias y todo, pero no es lo que quiero. Pues algo diferente, ¿no? Más que algo calmado, algo distinto. Sí. Porque necesitabas, necesitabas un proceso en el de tu familia fuera empático con el sufrimiento que estabas teniendo, ¿sí? Exactamente. Y la empatía es una cosa difícil de hacer, digamos que pues la mayoría de hogares colombianos no tienen una formación emocional. Uy, sí, total, estoy de acuerdo. Falta muchísimo para eso, ¿sí? Falta una perspectiva de, bueno, yo cómo le enseño a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás, a interpretar lo que uno siente y a decir, hey, que sientas es normal, ¿no? Sí. Y que te sientas a veces débil, pues es normal. Que te sientas a veces triste, pues es normal. Vamos a mirar. Ya es cuando, cuando, cuando no, cuando ya nos está causando problemas y mirarlo también como con esa parte de empatía, ¿no? Sí. De no es ganas de joder, no es que no quieres salir adelante, no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, en esos casos, ahí hay otro, otro factor importante y es la química corporal, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, estoy pasando por este momento difícil y tú de verdad le metes mente y dices, yo quiero pasar esto, pero me siento mal. O sea, de verdad me siento mal. O sea, tú dices, no, tengo un río esfriado y la estoy pasando bien, tú estás feliz, pero igual te sientes maluco. Claro. Sí. Entonces, en este caso era, no, yo me siento súper mal y estoy tratando de sobreponerme a la situación y veía que el proceso era muy extenso y uno dice, no, aquí hay algo. O sea, algo en el cuerpo está mal. Y ahí es donde hay una intervención justamente ya de un especialista porque, pues, la química no está funcionando bien. O sea, hay unos neurotransmisores que no están funcionando o hay otros que están mandando demasiadas cosas o una cosa está más que otra. Para, entonces, por ejemplo, hay en esos casos, ¿qué? O sea, mira que...